Que bueno, como estamos amigos? Pues aquí otro video más Uy, se nos cae esto Ahora vamos a platicar un poco sobre Platicar a preparar Pero ahora no va a ser un trago de alcohol, ahora si vamos a cambiarle Un poco, ahora este trago va a ser Pero para cuando, a lo mejor ya se nos pasaron Los tragos un día antes y Pues ahora otro día amanecemos medio crudos Con algo de resaca, no se como se le diga De donde ustedes son Pero pues ya todos yo, la mayoría De las personas creo que sienten este efecto Que es muy incómodo, dolor de cabello A veces te da hasta nausea No quieres ni comer, debilidad Pues es por lo mismo que está procesando Tanto alcohol en la sangre de nuestro cuerpo Pero bueno, pero no se diga más Es un agua mineral, verdad, preparada Es sencillo, pero por si acaso no saben Se les va a explicar como Aquí están los ingredientes necesarios Aquí ahorita en la pantalla van a estar apareciendo También en la descripción del video Miren, un vasito con hielo Ya estoy preparado Sal Esta es muy importante, verdad, porque es la que trae Pues ahora sí que el sodio, verdad Y esto vamos a poner Yo pienso que una cantidad Más o menos, eh A mí sí me gusta más o menos con sal Como les he dicho en todos los videos Casi, verdad Ustedes vayan viendo al gusto Cuál es, como la prefieren ustedes Pero esta, yo creo que hay mero Bueno, un poco más Listo, salecita Limón Yo le voy a poner uno entero Te digo que es suficiente Espremito con la mano Para no perder la costumbre Manos limpias, claro Y ahorita más en estos tiempos de pandemia Listo A mí me gusta echarle un poquito a Maggi Perdón, un poquito a salsa inglesa O sea, nada que ver a lo que se le pone a una michelada O algo así No, no, yo no le pongo, fíjense Ay, mero O sea, la verdad A mí me gusta así un poquito Como para que le dé un ligero sabor también A la inglesa Y se me hace muy sabrosa Y pues claro El agua mineral Aquí ahorita ya traigo una topochico Esta es muy Creo que la más famosita aquí en México No sé, en otros países latinos O creo que hasta en Estados Unidos Es bien comprada esta Tiene muy buen sabor Pero no agua a un lado Tampoco la de otra marca También están muy buenas Y ahí va Entonces ya esta agüita Pues por los minerales que trae Ayuda Ya el limoncito Y la sal También Y Pues la Salsita inglesa Yo la verdad Yo creo que más que todo Es para dar sabor Falta por echar ¿Verdad? Pero pues ya Ya no cabe Ya se cuenta que igual Como si fuera otro tipo de bebida Le damos igual una movidita Nada más Para que se mezcle No muy fuerte Para que no se salga el gas Y listo Como les digo No tiene mucho No tiene mucho chiste Es así fácil Pero la verdad Súper refrescante Y no solo por si Andan crudos O así También sirve para No sé Que puedan hacer deporte O andan Llegaron del jale Bien asoleados Pues acá Es bien refrescante Bien rica Vamos a ver Bueno Se me pasó de sal Pero no importa Aquí le Le echamos un poco más Igual ahí van rellenando Y si se le sienten Que ya se le acabó Un poco el limón O la sal Le echan y ya Bueno Pues todo por el video de hoy Verdad Espero les guste Seguimos en el canal Gracias por las personas Más que se han suscrito Verdad He visto que ya Ya hay un poco más De suscriptores Pues no La verdad Súpermente agradecido Que bueno que ven los videos Si les gustan Estamos aquí Ojalá Arramos una buena comunidad Usen los comentarios Y suscríbanse Si acaso no están Y pues nos vemos Muy pronto Hola ¿Cómo estás? Me gusta ¿Cómo te mueves?